Hemos adecuado realmente varios de los procesos, bastante complejos por cierto, que tiene la industria láctea, teniendo en cuenta que partimos de materias primas perecederas, es decir, requieren de un accionar muy rápido en la recepción, en todo el proceso, y el tema tanto del frío como del vapor, que en los momentos cruciales ha habido que hacer varias adecuaciones en diferentes procesos de los diferentes jueves. La leche fresca, que siempre ha sido, por supuesto, nosotros somos lácteos, es una de las materias primas fundamentales, ahora, en estos momentos, hay que decir que es de verdad la fundamental. Todas las fábricas nuestras, nosotros tenemos seis jueves productivas, cuatro que radican aquí en la ciudad de Bayamo, una en Manzanillo y una en Medialuna. Hay afectaciones en varias de ellas, pero en general hemos logrado, con estas condiciones, producir mensualmente unas 1.800 toneladas de productos que van directo a la población, incluso población muy sensible, que son niños, hay dietas, aunque hay algunas restricciones con el tema de las dietas, pero bueno, hay dietas todavía que sí reciben los productos, tanto de leche como del propio yogur natural, para niños que son intolerantes a la lactosa y se le entrega yogur natural. Eso, en todas las condiciones adversas que hemos tenido, siempre se ha garantizado. La entrega de la canasta básica, que es el principal objeto social nuestro, se ha cumplido mes a mes, utilizando también variantes. Se crece con respecto al año que hemos tenido. Más recepción de leche fresca, que el año anterior, y nos ha posibilitado también entonces entregar una parte a esos niños de 7 a 13. También se han entregado algunas variantes de mezcla física, sobre todo en la zona más lejana, más difícil acceso. Aparte, la del plan turquino, que sí, lo que lleva es la mezcla física siempre, en cualquier circunstancia. Pero la concreta es que nosotros hemos logrado aunar todos los esfuerzos, tanto de acopio, de producción y la dirección de 20, y bueno, con la conducción de la dirección de la empresa, de forma tal de que sí, al cierre del mes, cada niño comprendido en la edad de 7 a 13 años reciba el equivalente a sus 12 pomos. En este caso, se coge de referencia el yogur de soya, pero ya digo, el alimento de este tipo es leche o yogur de soya, o alguna mezcla física. Y por supuesto, los niños de pequeña edad, las embarazadas, siempre han tenido la leche de todos los meses.